Matesanz. ¿Qué tal, Juan Felipe? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ¿no es un poco demagógico eso de recurrir al modelo Robin Hood y decir que se graba a los ricos teóricamente para beneficiar a los pobres? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, es claro que es demagógico, absolutamente. Y además un planteamiento falso, porque este impuesto que ahora parece ser que el gobierno va a establecer de forma temporal, no se trata de crear una diferencia entre… Lo que trata de hacer es crear una diferencia entre ricos y pobres y crear un debate absurdo, porque vamos a ver, el planteamiento de Moreno Bonilla es la bajada, la supresión, mejor dicho, del impuesto de patrimonio que supondría 90 millones de euros, el 0,6% de un presupuesto. O sea, es escaso. Entonces, aquí lo que vemos nuevamente es que el gobierno lo que intenta hacer es crear un chivo expiatorio para crear un conflicto donde no lo hay, porque, claro, sus expectativas electorales están cayendo a la baja. Lo que habría que hacer es hablar más bien de la corresponsabilidad fiscal. Ese ha sido un debate importante, porque el sistema fiscal que tenemos descentralizado es un sistema que combina la diferenciación, así como la competencia fiscal, con la solidaridad interterritorial. Y es ahí donde está, de mi punto de vista, la clave. Entonces, es un debate demagógico. Pero bueno, de un modo o de otro, ¿no sería mucho mejor que el gobierno bajara los impuestos? ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, en las autonomías en Madrid, en Andalucía, en Murcia? Sí, vamos a ver. Habría que animar la inversión, el ahorro, para que a su vez se generase puestos de trabajo, se generase riqueza, hubiese un crecimiento sostenido, una seguridad jurídica ante todo y transparencia. Es lo contrario a lo que está la política fiscal que está desarrollando y que va a implementar el gobierno. Bueno, hay que fomentar el consumo, hay que fomentar la inversión. Eso, de alguna manera, es lo contrario de lo que está haciendo el gobierno. Hay que bajar impuestos. Es necesario ya bajar impuestos, porque la clase media trabajadora está siendo muy castigada. Y el impuesto de patrimonio es grabar la capacidad de ahorro. Y supone una transferencia de capital, de renta, de quienes gestionan el capital y son buenos gestionando capital, a los que no lo son. Y esto es lo que pretende el gobierno. Entonces, lo que hay que hacer es, ya, de alguna manera, bajar impuestos. Y las comunidades autónomas lo pueden hacer porque tienen una autonomía financiera, como bien establece la Constitución en su artículo 156. Sí, pero ¿qué le parece que el gobierno acuse a las comunidades autónomas de hacer dumping fiscal? Hombre, me parece algo desleal. Algo desleal porque lo que están haciendo las autonomías solamente es aquello que está dentro de sus competencias y que lo establece la Constitución, la autonomía financiera. Y cada comunidad autónoma puede establecer, si bien o reduce impuestos, o los aumenta. Ahí está, claro, que tenemos un… Lo importante aquí es que descentralización y corresponsabilidad, que vuelvo a decir, que son de las características del cual carece nuestro sistema español, nuestro sistema tributario. Y aquí lo que hace el gobierno me parece algo desleal con las propias comunidades, porque quiere crear comunidades aquellas, poner el dedo en la llaga de aquellas comunidades como que son las que, de alguna manera, se están aprovechando de su situación, de sus recursos. No. Usted tiene una política fiscal que cada comunidad autónoma, dentro de su autonomía financiera, puede bajar. Creo que el gobierno aquí, de nuevo, se equivoca. Lo que hay que hacer es que un alto grado de descentralización del gasto público, que es el que viene desarrollándose desde los primeros años de la transición, no se ha complementado con una descentralización del nivel de ingresos. Por tanto, las comunidades autónomas tienen su derecho a establecer aquellas bajadas que consideren oportunas y que sean los ciudadanos los que luego fiscalicen su acción y, a día de las elecciones, consideren si han desarrollado correctamente los servicios públicos en dicha comunidad autónoma. Bueno, estos días hay un debate lingüístico en el gobierno, puesto que ellos sabrán de armonizar cuando en realidad lo que están queriendo decir es recentralizar. ¿Qué le parece? Sí, vamos a ver, ¿por qué no recentralizamos? O sea, hablamos de lo que son los impuestos. Lo que, de alguna manera, es que había que preguntarse, pero ¿por qué lo que no hace es un plan de racionalización del gasto público? ¿Por qué no hace una bajada impositiva? En lugar de hablar de armonizar, que es, como bien dice el Javier, es de alguna forma, recentralizar. ¿No? Baje ya los impuestos. Es necesaria una bajada. Porque, vamos a ver, se necesitan ingresos fiscales, pero evitando políticas confiscatorias. Y esas políticas confiscatorias se desarrollan, con lo que el gobierno pretende, con esa armonización. Armonicemos la educación. Eso sí que lo veo un debate más importante. Armonicemos. Efectivamente. Pero bueno, ¿qué le parece si terminamos con una elección de clase de política aplicada, de economía aplicada? Porque la izquierda dice que bajar los impuestos disminuye la recaudación y que, por tanto, hay que recortar servicios. Pero Isabel Díaz Ayuso nos ha demostrado que bajar impuestos aumenta la recaudación y se genera riqueza. ¿Es eso cierto? Lo que está desarrollando la política fiscal que está desarrollando la señora Ayuso es correcta. Porque solamente había que mencionar al asesor de Reagan, a Laffer, el cual estableció claramente que, bajando los impuestos, teniendo a los ciudadanos mayor disponibilidad en sus bolsillos, se recauda más. Eso se vio en la etapa de los gobiernos de José María Aznar, en un ciclo virtuoso de la economía. Y se promueve el ahorro, se promueve la inversión y, de esa forma, se desarrolla un estado de bienestar sólido, con un gasto público que sea ajustado a las necesidades del país. Entonces, yo creo que, como bien señaló Laffer, la administración de Ronald Reagan, el llegar a un punto de maximización donde se consiga que se recaude más, yo creo que es el planteamiento que se tendría que hacer. Pues vamos a ver si aprenden esa lección. Juan Felipe Matesanz, politólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchísimas gracias, Javier, y gracias por participar en tu programa. Gracias, un saludo.